Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal, Super Channel, y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia, pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Y triste, preocupado y angustiado se encuentra el español Tony Costa, tras los problemas atmosféricos que ha tenido Valencia en estos días, en donde está parte de su familia. Veamos a continuación que él mismo nos dice. Familia, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos bastante afectados por el tema de Valencia, como ustedes saben, pero en mi tierra no está mi familia. Pasó un temporal muy fuerte con tornados, muchas inundaciones, lamentablemente hay víctimas, pero bueno, este mensaje es por toda la gente que le está preguntando sobre mi familia, que están todos bien, a mi mamá por un palmo no le entró el agua a su casa, así que el mensaje está todo bien, mi sobrina, mi puñado, mi papá, mi mamá, mi abuela, todo el mundo está bien por allí, y quería como agradecer de verdad de todo corazón todo su mensaje, preocupaciones y preguntas sobre esto, por lo que sepa que están bien. La verdad que, gracias. Familia, me están llegando más imágenes de lo ocurrido en Valencia, en mi tierra, cosas que me están pasando en mi familia, ya estoy hablando más con mi hermana, y me está contando todo lo que fue la malvudada de ayer. Y vamos muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Los consiguieron salvar sus carros, mucha gente los perdieron, en el edificio donde vive mi madre, hubo perdidas semanas y todo, en morir el garaje, su casa se salvó, en material todo está claro, pero bueno, mi familia está bien, y mucho apoyo para la gente que lo está pasando mal, que ha perdido todo, sobre todo lo que ha perdido familiares. Muy angustiante. Esto es, lo que voy a mostrar ahora es bastante catastrófico, pero bueno, aquí estamos, desde la distancia, pendientes. Y ya vamos. Y ya vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡El coche de ahí trencate el cristal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!